¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy por fin, mi primera vez en Aria F2 en Ramos It Mobile Y la verdad es que también os digo de que antes de empezar con la partida vamos a ver el tema de los operadores, el tema de los agentes Porque muchos de vosotros me habéis dicho de que son operadores igualitos que a Ramos It solo con nombres cambiados y demás, ¿no? Pero antes de todo, lógicamente, hago este video porque lo habéis apoyado muchísimo Pero deciros de que este juego no está optimizado para PC, lo estamos jugando en PC para que lo pueda grabar Y sí que es cierto que en PC va un poquito regular, eso sí, si lo apoyáis muchísimo buscaré un emulador, buscaré un emulador mejor Cualquier cosa que haga que el juego vaya un poquito mejor Así que, lo dicho gente, solamente tenéis que darle a me gusta si queréis más videos de Ramos It Mobile o de Aria F2 más en el canal Y si os gusta el contenido, si os gusta mi forma de ser, pegar al botón de suscribirse que es totalmente gratuito Y activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los videos que vaya subiendo al canal Pero antes de empezar con la partida, ya soy nivel 1, como veis me he echado el tutorial, he jugado el tutorial Quiero ver los agentes, muchos de vosotros, como he dicho antes, me habéis dicho que son los mismos personajes que hemos hecho Solo con los nombres cambiados, vale, y lógicamente la estética y demás Así que vamos a verlo, hostia Aquí los tenemos, eh Atacantes defensores Vamos a ir ya con la partida, eh Pero atacantes y defensores, estos que son solo, que tengo desbloqueados, en serio ¿Qué tengo? A ver cómo se llama este volcano Coloca termita para destruir paredes reforzadas y suelos que se mueven Atacante Este me recuerda a mí, a un personaje de RSS, eh No sé si alguno de vosotros lo conocerán, yo creo que sí Y la verdad es que se llama, atentos, eh Volcano Hermano, es que, a ver que lo vuelva a leer Atacante coloca termita para destruir paredes reforzadas y suelos que se mueven What the fuck? A ver, a ver, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo A ver, ay que se me ha ido para atrás Eh, tenemos también a Magnet Otro personaje que me recuerda, también solo por la forma de ser el personaje Me recuerda a un personaje de RSS también, eh A ver, Magnet Vamos a ver Usa una granada, pen, para destruir la electrónica y desactivar las cámaras enemigas de los puntos de mira Hostia Que Sacher, que Sacher es una tía Pero esto es cierto, what the fuck? Pero Sacher, hijo mío, que te has revelado O, Sacher que, me, 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 me joder Que sorpresa, por Dios Hostia Que tenemos a, que, que, que el Sacher tiene una hermana Hostia, por la hermana Me tiene que joder Bueno Escucha, que tiene una granada, Speng Me parto la polla A ver, pero ahora tenemos dos defensores más Dos defensores más Ya hemos visto los atacantes Vale, este es Thermite Volcano Y este, y esta es Magnet Sacher, de toda la vida Vamos a ver al Thermite Al Thermite, digo yo Vamos a ver a Tachanka Speed, Speed, Spitify Defensor Despliega fuego intenso Con una ametralladura Equipada con un escudo balístico Dios Dios Hermano, what the fuck? Este era a mí, me recuerda Me recuerda a un personaje De la hermosa No sé si, si alguno de vosotros lo conoce Pero Pero hostia, eh Hostia Vamos a ver a SWAT SWAT Defensor Lanza una granada De gas tóxico Que Puede pegarse A la superficie Y le verá Un gas tóxico En un área Grande Cuando se activa Me parto la polla Smoke De toda la vida Vale, pues ya está Ya está Vamos a jugar, ¿no? Hemos descubierto A cuatro personajes Del juego Que podemos desbloquear Este Volcano Alias Zermite Magnet Que sería La hermana De Thatcher Speed of Fire Que sería Tachanka 2.0 Y SWAT Que sería Smoke de toda la vida Ahora sí que sí Vamos A buscar partida ¿Dónde se busca Equipo partida? Iniciar Batalla Intensa PvP Sala Sin electricidad Entrenamiento no Sin electricidad Todos los modos Todos los mapas Me gusta Vamos a buscar A ver Hostia Aquí estoy con la Con la hermana De Thatcher Como le gusta Eh Vamos a buscar partida Iniciar Let's go Pues vamos allá Gente Vamos a darle Gaña Vale gente Ya estamos Por aquí Ha buscado Rapidísimo Y aquí tenemos A Magnet Hostia Vamos a ver Seleccionar tu labor Hay que decirte Que no sé mucho El juego Quiero decir Hostia Tiene la La arma esa De los Shags En el Zermet En el Ego 6 Digo La polla Granada Granada Artilugio A Yo es lo que os digo Es mi primera partida No tengo ni puta idea de jugar No he jugado Absolutamente nada Vale Solo pido Que no os ríeis de mi Por favor Soy un pobre chaval Que está jugando A R6 2.0 Vamos allá Hostia Pero sea un calvo Hostia Ariete Hermano Buah Ese mi hermano Va Ese es mi hermano Biológico Tú Mira Leí Si tiene la cara Y todo La hostia Eh Buah Dice Esto Esto se pone interesante Chavales Esto se pone Se pone Se pone Que a mi me gusta Vamos a darle caña Soporte Como que Hostia Que estoy Empieza Que tienes Landa de drones Hostia Hostia La sensibilidad Hermano Buah La sensibilidad La sensibilidad Jopa 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 La sensibilidad Chavales La sensibilidad A saber A saber Sensibilidad Sensibilidad Por Dios Más bajo Es que esto Me lo estoy tocando Yo antes A ver Sensibilidad Por Dios Vale Esto sigue Igual de puta mierda De siempre Pero bueno Hostia Que día Esta fase De drones Y todo Hermano Esta Foda Que esto Del trailer No estaba Y se puede Escanear Oh Que se puede Escanear No se han encontrado Enemigos Buah Que esto Empieza Vamos allá Vamos allá Buah Hermano Hostia Mira 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 Buah A ver Oh Oh Vale 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 Lo tenemos No Hostia Que esto Se sube así De así Todo Vale Vale Entonces El uva V Es el dron ¿No? Yo voy a ir Con mis amigos A ver Hostia Que dronía Y todo Tú Tú Puto Traeger Hermano What the fuck A ver A ver A ver A ver Esto era La uve Buah Pero como se salta Aquí Como se salta Chavales A ver Aquí No Aquí Aquí era Spring Vale Pues No se saltar Chavales A ver Buah Vale Recargamos La creña No se saltar Chavales No se saltar Vale A ver Vas a entrar por la puerta Yo que si Si que esto Es una lista Vale Rompemos la puerta Vale Bien Aquí hay que dar cuidado Buah Cuatro versus cinco ya Rainbow Six Mobile Gente Ya sabéis Hostia Tres versus cinco ya Dos versus cinco ya Pero esto que es Hostia Me Me quedas ya solo Chavales Vale Estoy escuchando pasos Eh Enemigo Detectado Pero de que va Esta gente No Vamos Que yo soy buenísimo Eh Mira 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 como piqueo Tú Buah Buah Va ¿Dónde están las escaleras La gente Escucho pasos Arriba mío Hermano ¿Dónde está? Uh Cuidado con esto Eh ¿Dónde están las escaleras Hermano? Es que le des Aquí a la izquierda Pone Oh 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 Vale 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 Cuidado Cuidado Ah Chao Vamos chavales Oh Uno muerto No Y me matan Tío Y me matan Bueno La misión Ya está cumplida Nos hemos cargado Los chavales Es lo importante Pero si esto es la Vector del Goyo Colgado Si esto es la puta Vector Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos A ver Siguiente Vale Vale Hemos matado Uno Hemos matado Uno Que esto se complica Ametralladora montada Me parto la puya Ametralladora montada What the fuck Vamos a ver Granadas de gas Scanner de signos vitales Ah Ese es Ese quien es Tío Bueno Ese no se quien es Bloqueador Ese mute Tío Putos copiadores de mierda Vamos allá Ve a bar Chavales Vamos a ver De gaña Vamos a ver De gaña Vosotros Decidme en los comentarios Cualquier consejo Es Más que bienvenido Ya sabéis Que soy nuevo en esto Quiero decir El juego va como una basura No se si es el emulador Estoy en el típico El que muchos de vosotros Me habéis dicho O no se si el juego No esta optimizado No Para pc Pero lo importante Es que nos hemos cargado A uno Ahora estamos Con la p90 Chavales Montar Oh Se voy a esto Hostia No lo hemos cargado No Funciona Hostia Usar Oh Cuidado Cuidado eh Cuidado eh Cuidado 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 Hostia Buah 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 180 balas Señores Nos ponemos delante De la puerta Eh Más allá Que pasen Que pasen eh Que pasen Solo pido que pasen Lecho Más allá Nos encerramos aquí Señores Aquí que somos Huevones o leones Somos leones Siempre Tachanka Siempre gana Más allá Vale Fase de acción Defiende El sitio Objetivo Me gusta Estoy escuchando Ya paso Creo Son de mis compañeros Puedo matar Al compañero Ah no No O sea ya Voy cargando Ahora abre la puerta Y me matan Ya verás Vale En cuanto Vea unos Piececitos Me los voy a cargar A todos Vamos Chavales Hostia Ah que eso es Bandit Que está La pared es Electrificada Vale Vale Entiendo Puto móvil De mierda Vamos Eh Espérate Voy a silenciar De móvil Chavales Eh Eh Silencia Silencia que viene Vamos Vamos Eh Está la puerta Está la puerta Hostia No me jodas Un humo Tú Que eso Que eso Es un montaña Un montaña Un montaña Uno muerto Recargo 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 Cubrir Cubrir Vamos No muere No muere No muere Es un montaña Es un montaña Estoy claro Eh Eh ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita esto? Ahora Ahora Vamos 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 Corre 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 Vamos 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 No te vas A otro Lo controles Lo controles Lo controles Se complica esto Lo controles Eh Eh Seis malisimo Seis malisimo Mira lo que está de aquí Que está de aquí Un apuesto Vamos 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 Madre mía del señor Que buenos que somos Esto es impresionante Mira mira que hay Buah 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 buenisimos Eh Dios Va flying chavales Vamos Puto flying chavales Vamos 1-1 En el marcador Let's go Vamos Sigamos Ahora que es Atacante Vale Solo tenemos Desbloqueada la as No Pues va Para las Venga Para las no Con el zachera Vamos Vamos Que nos hemos hecho Una rondaza Con el tachanga Vamos 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 a darle Impresionante La partida De hoy Va a ser la primera Locura Locura Hermanos Como he matado Yo a eso Si soy un puto Paco Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que esto Hay que ganarlo Voy a ir cortando Porque si no dura Mucho el vídeo Vale Entonces voy a ir Cortando Así que Pues eso Pasamos con las Bondales Ya estamos Ya estamos Vamos a ver Que podemos hacer Veo Vamos a ver Que podemos hacer A ver Están abajo No se como se llama eso Pero bueno Lo importante es que Hemos detectado La bomba Hostia Que se escucha Ahí Están aquí Y tú Buah Archivo Salgo Vamos con la peña Vamos con la peña Vamos con la peña Vamos eh Vamos eh Vamos eh A ver Hay que darle cuidado Va a ser ya Entrando Hostia Eso que es Un lesión Ok Corimos La zona Aguantamos Aguantamos Ángulo Te culo Amigo Aguanta Me ama Avanzamos Avanzamos Piqueamos Poco a poco Son buenísimos Y nuestra madre No lo sabe Hay una cámara Pero creo que no le voy a dar Así que mejor no De hispano 5 vs 3 No me comió Va va Me está bajando la vida El antídoto Que antídoto Que me muero Chavales Que me muero Entramos Entramos Oh Oh Me lleva uno He muerto Va Chavales No se como se quitaba El antídoto Si un puto No se Mira tú Aquí hay mirilla Pero si si El arma de cabina Pero esto que es Vamos eh Que si este es para uno eh Vamos eh Dos para uno no eh Que no se la haga Pero Que no se la haga eh Vamos chavales eh Y ganamos Y ganamos Impresionante Impresionante Va eh Que locura de partida eh Que locura de partida Asegurar Asegurar la zona Que maldita pasada Vamos a pasar a la siguiente Lo andan esta Toca cocina eh Cocina Y defensa Si no me equivoco No No Mankitata Chanca Mankitata Chanca Papá Corregluta Aquí Si se juega Se juega bien Chavales Uh Que hay holográfica Uh Que hay holográfica Hostia Esto es tan guapo eh Vamos allá eh Vamos allá Chaval Let's go Vale A ver No se cuanto vamos Pero yo creo que tampoco vamos tan mal en esta partida Yo creo que vamos bastante, bastante bien Mejor de lo que me pensaba Así que, pues, vale, esto es la puta UMP Vale, vamos a ir más a saco en esta Vamos a ir más ¡Oh! ¡Qué chalecos! Equipar, a ver ¡Buah! ¡Hostia! Impresionante videojueva Vamos, eh A ver, yo soy un palo se ha quedado aquí, chavales Va A ver, ¿dónde nos quedamos, tío? 5 segundos left Si puedo hacer el spawn pick aquí No, ¿por qué no me anda para...? Vale Vale, a ver Vea, va Vas a quedarnos A ver si el personaje quiere ir para atrás Vas a quedarnos aquí Vas a quedarnos aquí, chavales Vamos a ver si podemos matar a alguien Eh, no sé cuánto vamos Pero yo creo que vamos bastante bien, eh Yo creo que vamos bastante bien Es lo que te digo Mejor de lo que me pensaba Pero bueno, podemos ir mejor, eh Vamos allá, eh ¿Cómo que monitor? ¿Qué es eso de monitor? Eh ¡Uno ha muerto! Tocadísimo ¡Muerto! ¡Vamos, eh! ¡Otro! 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 ¡Montaña! ¡Muerto! ¡Vamos, eh! ¡Oh! ¡Y ganamos! ¡Y ganamos! ¡Y ganamos! ¡Qué fácil que es este videojuego! ¡Qué buenos que somos! ¡Vamos volando! ¡Buah! ¡Qué calidad de equipo! ¡Qué calidad de jugador! ¡Pues ya está! ¡Fácil! ¡Sencillo! ¡Y para toda la familia! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, chavales ahí! ¡Vamos, mis chavales ahí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Pues nada! ¡Y primeros! ¡Y primeros! ¡Vamos! ¡Así que! Lo dicho Si os ha gustado el video Agradecería que le pedase Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción En los comentarios Si queréis que vuelva Aria F2 Remusage Mobile Al canal Yo con esto me pido Un like Se agradece Y nos vemos En el siguiente video Adiós MVP de la partida ¡Let's go! Adiós